El Ayuntamiento es un conjunto, la Alcaldía, la Sala y el Consejo de Reidores. Ya en la mañana de hoy se hizo una resolución declarando dos días de duelo municipal por la muerte de doña Zenaida, que era una señora ilustre de nuestro municipio, jueves y síndica, y con una hoja de servicio incomparable a nivel de la ciudad de Jarabacoa. Estuvimos ya en una misa que se le hizo esta mañana, llegamos ahora mismo. Para esta tarde tenemos entonces en la Sala de Reidores los honores correspondientes de acuerdo a su investigura. Guardia de honor, acompañamiento con la banda de música y la exposición de su cadáver aquí por un tiempo que la familia entienda prudente. Recuerden que ella también perteneció al cuerpo de bomberos. Los bomberos también van a estar aquí rindiéndole los honores correspondientes. Doña Piedad, nuestra alcaldesa, salió ayer a un congreso de alcalde, pero en su lugar ha estado el vice síndico y Juan José Pérez representándola a ella. Muchísimas gracias. A la orden siempre. Gracias. 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 Gracias.